Yanina La Torre Muchas veces nos le damos la trascendencia que tiene Y tampoco muchas veces, digamos, usamos lentes Pero a la gente que no escucha le cuesta usar audífonos Es cierto eso, ¿no? O sea, tiene más prurito con el audífono que con los lentes Y a medida que vivimos más, muy probablemente todos perdamos un poco la audición Que la perdemos Pero lo que pasó a Yanina fue algo que de golpe fue muy agudo Y tuvo lo que se llama un colestiatoma, al cual hay que operarla Como no es mi especialidad, la llamé a Luciana Real Que es para mí una de las mejores otorrinolaringólogos que hay Y le pregunté Luciana, ¿qué es un colestiatoma? Y esto me decía Un colestiatoma es una formación de aspecto tumoral benigno Que ocupa el oído medio de las estructuras adyacentes Se produce por la acumulación lenta de células del epitelio Células descamadas Que van provocando progresivamente una erosión en la cadena de huesecillos El origen puede ser congénito o adquirido En el caso de las congénitas, son de origen embrionario Son las menos frecuentes Y su manifestación clínica puede ser muchos años posterior En cambio, en el caso de las adquiridas, son las más frecuentes Se desarrollan después del nacimiento Comienzan con situaciones progresivas De otitis medias a repetición Que provocan una otitis media crónica Provocando derrames, secreciones frecuentes Muchas veces sin dolor Es lo que cuenta Luciana Es lo que le pasó a Janina y lo que ella relataba La realidad es que hay que prestarle mucha atención al oído Y a medida que uno va perdiendo la audición Estar atentos a eso porque perdés mucho la capacidad de sociabilización Janina tuvo algo secundario a lo que se llama una meningitis bullosa Que es una infección que se le ocasiona por un virus o por una bacteria Que le generó un dolor de oído tremendo La supuración y el zumbido Muchísimas personas que seguramente me están escuchando Tienen zumbidos en los oídos El tinitu famoso Que no se dan cuenta que lo tienen cuando están andando Pero de noche aparece ¿Cómo se trata esto? Este quiste, este colestia estoma se opera Primero se lava el oído, antibiótico se opera ¿Cuál es el mensaje? Y esperemos que Janina esté bien Que lo operen y que salga todo bien El mensaje es que cuidemos nuestra salud ocular Auditiva ¿Y cómo se cuida? Indudablemente la contaminación de la auditiva que existe en las ciudades es enorme Sumado al uso de todo lo que son los dispositivos que utilizamos actualmente O sea, tener mucho cuidado Y voy a terminar una anécdota con una anécdota Hace muy poco fui a un casamiento en Estados Unidos Cuando entras al casamiento Lo que te dan son tapones para los oídos Entre otras cosas Así que a cuidar nuestra audición Con banana tropical